hola chicas como están espero que se encuentren muy bien aquí saludando los amigos divoneos en esta ocasión sí que les traigo un diseño muy bonito para esta temporada espero que les guste les agrade y puedes acompañarme a mirar el vídeo aquí lo que estamos haciendo es aplicando los primer y el nivelador de ph después de esto vamos a estar haciendo la aplicación de un color uva desde el área de borde libre hacia punta todas las uñas están preparadas chicas las uñas tienen una capita de acrílico cristalino en la uña natural para evitar la pigmentación de la misma entonces pues no va a haber problema de que de que la uña se llegue a pigmentar del color del acrílico que estamos aplicando que es un color uva muy 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 fuerte aquí estamos aplicando la perla del área de cutícula presionando la bien con la punta del pincel y a la vez difuminando la con el cuerpo recuerden que con la punta vamos a sellar la el área de cutícula y con el cuerpo lo vamos a difuminar para llevarlo y dejarlo uniforme en toda la base de la uña recuerden chicas que las aplicaciones de colores son muy delgadas y con lo que le vamos a dar grosor y estructura va a ser con la lima y con el encapsulado con acrílico cristal recuerden muy bien eso y pues bueno aquí lo que vamos a estar haciendo es presionando los laterales con los lados de los pinceles y con el cuerpo vamos a estar presionando la superficie a la vez vamos a ir palmeando para dejar el color uniforme que no se vea bolitas por todos lados o subidas y bajadas después de eso vamos a estar haciendo la aplicación de una mezcla que es sólida esta mezcla está muy bonita es una con una mezcla atornasolada o irredicente como le quieran decir está muy 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 padre parecen tipo pixies pero pues no no son pixies es como tipo holográfica pues más bien para que me entiendan la vamos a estar aplicando desde el área de cutícula hacia área de punta porque las uñas no van a seguir un patrón sino que solamente van a llevar estos dos tonalidades pero en diferentes posiciones en diferentes uñas va a ir de un color y la otra van a ser de otro color aquí de igual manera con la punta presión el área de cutícula para sellarla perfectamente bien aquí voy a difuminar estas uñas son un largo del número 4 del número 5 perdón están súper largas son extra largas y pues aquí está el el diseño que les paso a mostrar vamos a estar haciendo la aplicación en esta uña con un color o con el color más bien uva desde área de peralte hacia área de punta vamos a difuminarlo bien vean como yo presiono al cuando pongo la perlita presiono donde empieza la perlita para tratar de sellar muy bien esa perla y después aquí aplicó los adherentes antes de empezar a de empezar perdón a aplicar las perlas del área de cutícula aquí se me cortó el vídeo y no me había dado cuenta chicas aquí pusimos la perla en el área de punta y la difuminamos solamente hacia área de peralte aquí en esta uña del dedo índice vamos a estar haciendo la misma aplicación que estuvimos haciendo o realizando en la uña del dedo anular esta la vamos a presionar y la vamos a llevar de lado a lado y difuminando la perfectamente con los con el cuerpo del pincel y a la vez con el lado del pincel presiono para no perder la lo que es la punta de la misma uña vamos a estar haciendo la aplicación en el área de cutícula de la mezcla recuerden que esta mezcla pues todas las mezclas chicas deben de llevar más acrílico cristalino que decoración para que tenga una buena adherencia una buena manejabilidad lo que es la mezcla tienen que llevar más acrílico cristalino que que decoración si no sus mezclas no van a poderse aplicar súper bien o sea no se van a batallar mucho para aplicarlas más bien así es como quedó lo que es la aplicación de las uñas después de esto les voy a pasar a mostrar cómo es que yo realizo lo que es el encapsulado en la uña del dedo anular lo vamos a estar aplicando desde área de peralte hacia área de punta difuminándola muy bien hacia ambas partes tratando de no perder lo que es la forma de la uña que en esta ocasión es una punta coffin pues larga no tan coffin pero no tan cuadrada lo que es una uña semi coffin pues vamos a estar haciendo la aplicación en el área de cutícula la vamos a difuminar y presionar a la misma vez con la punta para seguir el área de cutícula y por último chicas una perlita más pequeña en el área de punta para darle grosor a esa zona y evitar que se vayan a quebrar vamos a aplicarla de esta manera como pueden ustedes estar viendo aquí y después vamos a ir difuminando hacia área de peralte para dejar uniforme lo que es la perla con las anteriores perlitas que aplicamos ya una vez de esto vamos a dejar que sequen las uñas y vamos a empezar a limar vamos a limar faldones después laterales para dar esta estructura lo que es esta uña vamos a darle en los laterales muy bien para definir definir más bien lo que es la punta de la uña que es una punta coffin o semi coffin vamos a estar dándole lineamiento y vamos a darle una limada envolvente en la superficie de la uña desde área de cutícula a toda la superficie hasta dejar un trabajo súper bonito recuerden que en el área de cutícula es solamente hacia un lado y en la superficie ya viene siendo dándole como una limada envolvente como si lo estuviéramos haciendo con la lima pero pues es con el drill si no estás acostumbrada o acostumbrado a usar el drill pues utiliza lo que es la lima 100 para desbastar toda la superficie de la uña recuerda que si haces el trabajo como te lo expliqué aquí en el vídeo si haces tus aplicaciones delgadas y les da grosor con el acrílico cristalino y no dejas bolitas no vas a limar mucho no te vas a cansar tanto y vas a ahorrar muchísimo tiempo en lo que es la limada ya una vez que limamos vamos a empezar a pulir chicas con con un buffer que es de doble paso primeramente usamos el buffer del lado más áspero para quitar rayaduras del drill y después ya con el más suave para quitar rayaduras del primer paso del buffer vamos a estar dándole un limado envolvente vamos a quitar filos y vamos a quitar filos de punta y de faldones y así es como quedan las uñas ya limadas y pulidas ahora en esta ocasión en el dedo índice en el dedo meñique perdón vamos a estar haciendo una tercera dimensión muy básica que son dos florecitas vamos a hacer tres pero yo solamente les voy a mostrar dos por lo del tiempo del vídeo chicas recuerden que yo no les hago el vídeo muy largo para que no se aburran solamente les trato de mostrar lo más posible pero que el vídeo no se haga muy 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 largo porque después pues usted más hasta se aburren no entonces recuerden chicas ahorita que están viendo usted la tercera dimensión como es que yo la aplico como es como yo la hago recuerden dejar su like al vídeo si les ha gustado el diseño recuerden compartir en las redes sociales instagram o en sus grupos de facebook también este en sus grupos de whatsapp donde quieran compartir ustedes yo se los agradecería mucho y pues bueno aquí vamos a andar siguiendo todos los vídeos con un vídeo un diseño diferente para que ustedes tengan de dónde agarrar ideas a lo mejor no lo vayan a hacer igual pero pueden agarrar lo que les sirva lo que les sirva de estos diseños que yo les paso aquí a compartir en mi canal recuerden que tenemos un canal secundario en la en la descripción de este canal va a estar el link al otro canal secundario para que vayan y se suscriban las que no están suscritas y le dejen un like a los vídeos que he estado subiendo por de aquel lado que también están muy buenos son diseños también así que pues por allá les espero también está como divoneos recuerden que este es el canal oficial este es el de divoneos oficial y el secundario secundario solamente se llama divoneos entonces por allá les espero espero que le vayan a dar todo su cariño también de que lado del canal vamos a llegar por la placa también en el otro canal y pues este suscríbanse dejen sus like compartan dejen sus comentarios qué tal les pareció el diseño este que es lo que quieren ver aquí en el canal o qué diseño quieren que yo les traiga pasar a mostrar yo con mucho gusto les traigo compartir un diseñito así que ustedes solamente díganme y yo aquí con gusto les estaré haciendo ya una vez que aplicamos lo que es las florecitas o las hicimos les pusimos un cristalito cada una como ustedes pueden observar en aquel lado y ya solamente vamos a estar decorando la unidad del dedo medio con cristales porque recuerden que me gusta mucho decorar con cristales lo que son las uñas esta resina que estoy utilizando es la de acril off estoy utilizando el pincel número 12 de believe y estoy utilizando un palillo de cera o de silicona para recoger lo que son los cristales el cual pueden encontrar en cualquier tienda donde vendan artículos para uñas o para belleza aquí solamente lo estamos aplicando de esta manera no crean que lleva un patrón y nada por el estilo solamente que vayan viéndose los cristalitos hacia un lateral del área de cutícula es lo que a mí me parece bien o la manera incorrecta en que yo aplico los cristales y pues espero que les haya gustado como les dije anteriormente ya casi terminamos ya mero solamente vamos a pegar algunos cristales más y vamos a pasar a aplicar lo que es el gel que en esta ocasión vamos a utilizar un gel de gc es un gel que está muy bueno la verdad hoy en día está un poco más delgado pero anteriormente era un gel que tenía estaba un poquito más grueso me gustaba más anteriormente pero pues ahorita todavía funciona bien es un gel muy bonito aquí vamos a estar haciendo la aplicación recuerden aplicar una capita de primer en el área de cutícula antes de aplicar el gel para que tenga un poquito más de adherencia y no se les va a levantar el gel también al igual hay que sellar puntas y late y faldones para evitar que se levante el gel más adelante les estaré enseñando enseñando lo que es el resultado final recuerden que también tengo instagram en la descripción del vídeo está el instagram mío por si me quieren llegar a seguir por aquel lado les paso a compartir cada fotito que vamos a estar viendo de cada diseño que voy a estar subiendo aquí en el canal de youtube no recuerden suscribirse como les dije anteriormente dejar su like su apoyo sus comentarios y sus compartidas con eso se lo agradecería mucho recuerden que youtube me posiciona mejor en la plataforma si ustedes me ayudan compartiendo y dejando su like arriba aquí solamente aplicamos el gel recuerden que es rodear la tercera dimensión y rodear los cristales no aplicarlo sobre ellos mismos para que no se pierda el brillo y el corte es el resultado final aquí más adelante voy a quitar las manos mías para que se vean bien aquí es como pueden ver cómo es cómo es que quedó lo que es la uña del dedo pulgar véanla ahí enfocó perfectamente bien es un diseño muy bonito muy de temporada es un diseño muy muy brilloso pero a la vez muy bonito para esta temporada así que si lo quieren realizar con mucho gusto realicenlo si lo quieren hacer o quitar o poner lo que ustedes gusten con mucho gusto tienen pues ustedes hagan los chicas no ustedes hagan ustedes quiten me pongan en lo que gusten si gustan compartirlos por instagram compartirlos por el grupo de whatsapp las que están en el grupo de whatsapp y pues bueno es el diseño del día de hoy el día de mañana estaré subiendo otro diseño diferente un poquito más más este neones para que ustedes lo vean me despido soy su amigo divo neos nos vemos el próximo vídeo chayito valdez y